Hola a todos, yo soy Navi y bienvenidos a mi Navicueva Estoy muy emocionado de por fin mostrarles todo lo que hay en mi habitación Así que vamos a comenzar con la repisa de este lado En la parte de abajo tengo mis libros y principalmente cosas de Harry Potter Como lo son mis réplicas de los horrocruxes de Lord Voldemort Este es el anillo de Marvolo Gaunt, la diadema de Rowena Ravenclaw La copa de Helga Hufflepuff, el guardapelo de Salazar Slytherin Y aquí está el diario de Tom Riddle También tengo acá una moneda de Landen 9 y 3 cuartos La copa de los 3 magos, mi cuafle Este jugo de calabaza que conseguí en Orlando en el parque temático Estos dulces también los conseguí en el parque Grajas de todos sabores y mi rana de chocolate Aquí están los 7 libros de Harry Potter que son un tesoro Los cuentos de Beedle the Bard Aquí está Harry Potter y el legado maldito Estas guías del mundo mágico que no son 100% oficiales Pero están muy cool Estos libritos de aquí que pueden ver Es Quidditch a través de los tiempos Y Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos Este pequeño libro inspiró las nuevas películas Aquí de hecho tengo el guión original de la película Animales Fantásticos escrito por J.K. Rowling Estos 3 libros los conseguí en mi visita al set De mis mejores experiencias Aquí hay una libreta de Macusa Que vendría siendo el Ministerio de Magia en Estados Unidos La varita de Sauco súper poderosa Tengo acá una foto con Leslie Que es mi Potterhead favorita Y en mi colección no podían faltar los libros de los Juegos del Hambre Soy muy fan Y pasando a la repisa de arriba Les voy a mostrar mi mayor colección Miss Marble Legends de X-Men Es en verdad mi colección más grande y más preciada Pues ha sido todo un reto irla completando Tengo a los X-Men originales A los de primera generación A los de la serie clásica de los 90's Algunos integrantes de X-Force Otros personajes importantes en los cómics de X-Men También está aquí toda la hermandad de mutantes diabólicos Más villanos importantes de los X-Men Está obviamente el Sentinela Que es increíble Es de mis favoritos Apocalipsis También está súper imponente Y esta es mi colección Ahora les voy a mostrar el nivel de hasta arriba Hasta arriba está Loggio El perro de los inhumanos Este peluche fue exclusivo de Comic Con 2017 Luego está el Orph de Morag Que es el coleccionador de la segunda fase del universo cinematográfico de Marvel Después está el guantelete El infinito de los cómics Que es secretamente una alcancía Después tenemos el maletín de Shields Que contiene la primera fase del universo cinematográfico de Marvel Y hasta atrás está el sombrero seleccionador de Harry Potter Pasando de este lado está mi novia Jean Grey Salúdenla a todos Acá arriba tengo mis autógrafos de Marvel y Netflix El primero es de Charlie Cox Quien interpreta a Daredevil Y el segundo es de Vincent de Onofre Quien interpreta a Kingpin Bajando está mi figura Marvel Legends de Electra Firmada por el mismísimo Frank Miller Creador de Electra Acá abajo está mi figura de Hellcat Firmada por la actriz Rachel Taylor Quien es la actriz que le interpreta en Jessica Jones Y hasta abajo está mi figura de Spider-Wen Esta no está firmada Pues cuando conocí a Me Stone preferí que en vez de firmarme la muñeca de Gwen Stacy Me firmara mi propia muñeca De este lado tengo todos mis gafetes de todas mis aventuras en YouTube Tengo también algunos pins Como este de Top Comics y este Extraordinaire de mi amiga Paola del Castillo Me encanta ver los gafetes porque es un throwback a cada una de las aventuras que he vivido Y a todos los accesos que he tenido gracias a estos amiguitos de aquí El de Conque, este de Tokio Acá tengo de la Comic Con de Nueva York Acá tenemos el de D23, otro de Comic Con, de la premier de Black Panther De Comic Con 2016 Neta, cada uno guarda una historia Es increíble Y hablando de aventuras, vean por favor lo que tengo aquí Mi acompañante viajera, mi mochila de Capitán América Voy con ella a todas partes Es mi cómplice Hasta esta historia de amor es mejor que Twilight Subiendo está una de mis torres de Funko Pop Es hermosa y muy colorida En la parte de arriba tengo este póster de Pantera Negra firmado por Chadwick Boseman y Ryan Coogler en D23 De este lado está mi mayor tesoro, el cómic de Spiderman firmado por Tom Holland Tengo también aquí mi placa de YouTube de 100,000 suscriptores De este lado está mi cómic de Infinity Gauntlet firmado por Scotty Young, uno de mis dibujantes favoritos Y acá tenemos este póster de Infinity War firmado por Josh Brolin, el mismísimo Thanos Bajando está mi segunda torre de Funko Pop Neta, los Funko Pop son perfectos para decorar Y bueno, ustedes ya están familiarizados con este mueble Es estelar en el canal Pues siempre aparece en el set Aquí tengo el casco de Loki Está Shaq T, mi guantelete el infinito de Infinity War Acá está mi casco de Bulldog de Riverdale Mi Spider-Win Y mi casco de Iron Man Pero ahora que me pongo a pensarlo Nunca les he enseñado lo que tengo dentro de los cajones Así que vamos a ver Empecemos con mi cajón random, así le digo yo Porque literal está lleno de cosas random Como esta bocina, estos audífonos y este spinner de Capitán América Aquí están mis lentes Tengo por acá unas cartitas griegas Unas cartas de Riverdale Un juego de The Vampire Diaries Mi pluma de Slytherin También mi pasaporte, Super Slytherin Abajo guardo mi pase para la plataforma 9 y 3 cuartos Más abajo está mi boleto para entrar a la obra de The Curse Child en Londres Aquí están mis lentes Edición especial del día que se estrenó Reliquias de la Muerte Parte 2 en 3D Aquí está mi placa de Agents of Shields Salgo todo galán Tengo estos Lego de Síndrome, de Nightwing Aquí está Shaq T, muy sexy La prueba de que Tony Stark tiene corazón Acá abajo tengo pulseritas de Flash, de Bitcoin, de X-Men, de Suicide Squad Tengo acá post-its de X-Men Un Iron Spider de Marvel Legends Una carta de Cíclope, el Rey Cíclope Tengo por acá un spinner y unas monedas de Kingsman de Comic Con San Diego Este Thanos lo conseguí en el After Party de Infinity War Acá tengo un llaverito que también conseguí de Infinity War Este llaverito de Iron Spider todavía no lo estreno Acá tengo mi pulsera del día que entré a Halle H por primera vez Fue memorable Aquí está el boleto para pasar a conocer a Tom Holland y que me firmara mi cómic Este fin es de Comic Con San Diego 2017 también Acá tengo otros lentes Mi Zoom Zoom de Spider-Wen Tengo acá más llaveros Este visor de Cyclops que me regaló un seguidor y está increíble Tengo aquí figuras de Cyclops y de Jean Grey De los cómics y de las películas Y aquí hay más llaveros ¿Cómo pueden ver si es muy random este cajón? El siguiente cajón no es tan interesante Pues guardo principalmente electrónicos y cosas que utilizo para grabar y editar Como mi cámara Aquí está su micrófono Tengo acá la caja de mi iPhone Por aquí está una bocinilla de Guardias de la Galaxia Aquí están mis audífonos de Deadpool Un cargador súper largo Un cargador normal Aquí está mi disco duro donde guardo mis más oscuros secretos Una memoria de la cámara La basecilla del tripié Tengo por acá USBs También están los cargadores de la cámara Tengo dos por cualquier cosa Aquí está la batería Tengo esta batería extra para cuando viajo Y estas son las memorias que me regalan cuando entrevisto celebridades Soy fan En el cajón de en medio guardo mis cómics que no son Marvel Aquí están mis cómics de Riverdale Me gusta coleccionar las portadas variantes También me gusta mucho leer los cómics de Archie Pues hacen que la espera de nuevos episodios sea menos larga Y la verdad es que son súper divertidos Por acá están historias importantes de DC Como Revert y The Killing Joke Por acá están mis cómics de Nightwing También tengo cómics de Batgirl Y por supuesto Flash no podía faltar Como pueden ver mi colección es bastante pequeña Pero pues va creciendo y estoy emocionado Apenas voy empezando Y este cómic es de Scooby-Doo Reinventaron al personaje Y soy demasiado fan En el siguiente cajón guardo mi colección de películas Aquí tengo todas las de Harry Potter Amo esta edición, es súper completa Viene todo Tengo acá estas películas de la tercera fase En el universo cinematográfico de Marvel Desde Civil War hasta Black Panther También tengo acá una especial de Homecoming Como aún no sale el coleccionador de la tercera fase Pues todavía no se estarán todas las películas No lo tengo Pero apenas salga lo voy a conseguir Así como conseguí el Lord y el maletín Acá tengo las películas del universo extendido Desde Man of Steel hasta Justice League Aquí está la saga de Star Wars Tengo acá las películas del Sorprendente Hombre Araña La 1 y la 2 Me encantan Aquí está Riverdale Mi serie favorita Otra serie de televisión que me gusta mucho La serie de X-Men de los 90's Aquí está The Vampire Diaries Las primeras 4 temporadas Que fueron las 4 temporadas que me gustaron Ya después no me gustó la serie Acá tengo películas que me gustan Como La La Land La Vila Bestia Gonger y otras más Esto es lo que tengo en mi cajón de películas En el cajón de hasta abajo guardo mis cómics de Marvel Principalmente colecciono cómics de X-Men Como ya saben soy muy fan de Los Mutantes Pero no solo tengo cómics de Los Mutantes También tengo cómics de otros personajes Como por ejemplo Spider-Wen Que me encanta Pero a ver ¿Quieren ver mi colección completa? Se las enseño Tengo aquí estos cómics de X-Men De Uncanny y X-Men Que comenzaron con Divididos Venceremos O sea sí me gustaron estos cómics Pero debo confesarles que les faltó emoción O sea sí los leía y me entretenían Pero faltaba algo épico Definitivamente no es de las mejores historias de los X-Men Pero por fortuna todo mejoró con la revolución Para que vean estos cómics sí fueron alucinantes La historia es súper intensa La agrupación que seleccionaron de X-Men fue perfecta Y el nuevo diseño de los personajes está irreal Fui muy fan Aunque sí sigo siendo más fan de Astonishing X-Men Como gran fan que soy de X-Men Puedo decirles que esta es una de las historias que más me han emocionado Fueron tan solo 25 cómics Pero qué cómics Me encantó cómo desarrollaron la relación de Cyclops con Emma Frost Me encantó el protagonismo que le dieron a Kitty Pryde Neta lo mejor Y continuando con mis favoritos por favor ya Hablemos de Avengers vs X-Men Sin duda alguna estos son los cómics más épicos que hay Fue un sueño hecho realidad ver a los X-Men pelear contra los Vengadores Agradecí demasiado el papel protagónico que jugó la Fuerza Fénix en el conflicto Y en verdad enloquecí con la aparición de Scarlet Witch Es lo máximo esta historia Se las recomiendo completamente Y también les quiero recomendar mucho estos cómics El complejo Mesías me dio vida En verdad es una gran historia Y también está aquí este cómic de los mutantes en peligro de extinción Que nos dio contexto de este acontecimiento Y por acá tenemos la segunda venida La historia de Hope Summers es básica para los fans de X-Men Y ya que hablamos de cosas básicas Pasemos por favor con Fénix Como ya lo saben Jean Grey es mi super heroína favorita de Marvel Aquí tengo este cómic con sus orígenes Tengo diferentes cómics de la historia de Fénix Algunos en inglés Otros en español Por acá está también la saga completa de Dark Phoenix Me encanta Tengo los cinco cómics de Fénix Ensong Una de mis historias favoritas del personaje Y acá atrás está Fénix Warsong También está excelente Y ahora les voy a mostrar algunos cómics especiales que tengo de X-Men Obviamente en mi colección no podía faltar el primer cómic de X-Men Es un tesoro para cualquier fan de los mutantes Por aquí tengo el primer cómic que compré de X-Men Y el primer cómic que leí Su pelea contra Onslaut Acá están los tres cómics de Guerra Mundial Hulk Fue épico ver pelear a estos personajes Por acá abajo están los números de X-Men en Civil War No fueron tan emocionantes Pero me gustó saber que andaban haciendo los hijos del átomo Durante este gran conflicto en los cómics Y acá tengo Monster Edition De Age of Apocalypse House of Fame Y X-Men First Class Continuando con mutantes Tengo estos cómics de X-Force Que sí me gustaron Pero como que no me atraparon tanto Sentí que les falta esencia de X-Men Y las historias las sentí demasiado independientes Y en mi colección también tengo estos otros cómics de Marvel Que son clásicos Como Marvel Zombies También coleccioné los de los Illuminati Muero por verlos a todos ellos juntos en pantalla grande Aquí está 1602 Uno de mis cómics favoritos de todos Y acá tengo mis preciados cómics de Spider-Gwen Esta es básicamente mi colección Y por si se lo están preguntando Esto de aquí es un Munchkin Un juego de mesa edición X-Men Y es buenísimo Y finalmente en este cajón tengo enciclopedias Como la de Marvel La de Harry Potter Y cosas así Ok creo que ya están súper familiarizados Con este lado de mi habitación Pero aún les falta conocer el otro lado Mi cama creo que ya la han visto en muchos videos Mi computadora del infinito también Aquí es donde edito Slytherin and Proud Pero les voy a contar cada historia que hay en esta pared Empezando por aquí Tengo mi cómic número 100 de X-Men Firmado por el mismísimo Stan Lee Acá está mi película de X-Men Days of Future Past The Road Cut Firmada por Bryan Singer Decidí enmarcar esto junto Porque es de X-Men Y aparte porque es de la experiencia Comic Con 2015 Todo fue muy X-Men en ese viaje Y por eso también decidí enmarcar partes de mi disfraz Como que se ve todo más épico ¿No creen? Aunque ahora que lo pienso No podré disfrazarme de Cyclops Continuando con más mutantes Tengo aquí mi vinilo de Dazzler Esta es una edición especial de X-Men Apocalypse Lo regalaban en Comic Con San Diego Y tenía que ponerlo en exhibición También de este lado Está mi cómic de los nuevos mutantes Firmado por todo el elenco de la película Este es un gran recuerdo Del día que visité el set de grabación Espero muy pronto poderles compartir esa experiencia ¡Neta me urge! Y bajando por acá Está el póster de Doctor Strange En todo su esplendor Pues es mi película favorita de todas Tenía que tener un gran lugar en mi habitación De este lado está mi figura de Hot Toys Vean por favor Tiene cada detalle Es Benedict Cumberbatch a escala Y aquí está la funda Que me firmó el director Scott Derrickson En la premier global Es un gran recuerdo Y obviamente en mi habitación No podía faltar el escudo de Capitán América Pues soy Team Cap Y aparte es uno de los símbolos más importantes De Marvel Y sí, igual hay mucho Marvel en mi habitación Pero también le quise dejar un espacio A DC Comics Aquí tengo algo así Como un pequeño altar a Justice League Neta me encantó la película Fui demasiado fan Y en la parte de abajo Están todas las figuras Pude armar Stephen Wolf Y aquí está esta extraña llave kriptoniana Como pueden ver Si es un pequeño altarcito Y acá abajo Está el batimóvil ¿Qué tal, eh? Ay, debo confesarlo Pero a mí Justice League Me transmitió lo mismo Que me transmitió la primera película De Avengers La primera vez que la vi Ya sé Fuertes declaraciones Pero es la verdad De este lado está mi libro De Ready Player One Firmado por el mismísimo Ernest Cline El autor del libro Está acompañado por las llaves De cobre De jade Y de cristal Ahora sí podré tener Control total de Oasis Y finalmente tengo aquí Mi foto de Shakhty Firmada por la actriz Orly Shoshan Quien la interpretó en las películas Como pueden ver Está aquí firmada Con mucho amor Y ahí dice Shakhty Esta foto la conseguí En la primera Mole Comic Con que fui Ahí estaba la actriz Fui muy feliz de conocerla Y acá está La foto de Andrew Garfield Firmada por el actor Esta la conseguí En mi primera Comic Con En San Diego Y eso es lo que tenemos En esa pared De este lado tengo Simplemente mi comic de Archie Firmado por el actor KJ Apa Y en la parte de arriba El mapa del merodeador Y bueno Esta básicamente es mi habitación Como pudieron ver Aquí tengo mi tripié Y aquí está mi lámpara Estas son las que utilizo Para grabar Y ahorita están aquí Acomodados Porque no estoy grabando Pero cada que grabo Tengo que colocarlos En su lugar Y en el piso de mi cuarto Tengo puestas Algunas marcas Que me indican Dónde poner la cámara Y dónde poner la luz Cada que grabo Agarro el tripié Y lo pongo En las marcas De acá Como pueden ver Hay una patita Otra patita Y la otra patita Ahí está el tripié Y luego la lámpara La agarro Y la pongo en posición Patita número uno Patita número dos Y patita número tres Una vez que ya está en posición El tripié Con la cámara Y las luces Ahora sí tengo que Bajar las cortinas Para que la iluminación Sea perfecta A la hora de grabar Y ya que bajé las cortinas Ahora toca Alistar la cámara Alistar las luces Y empezar a grabar Y así es como Grabo mis videos ¿Qué tal este Naviception? Oh yeah Y ahora creo que Ya es momento De que nos adentremos A las profundidades De la Navicueva Así que hay que apagar esto Y vamos a entrar Este es mi baño Y acá está mi vestidor Primero veamos de este lado Este es mi lavabo Y aquí están todas las cosas De mi higiene personal Pasando para acá Está la regadera Lo sé Tiene un estilo Muy Fifty Shadesco Pero pues aquí serían Las 50 sombras de Navi ¿Qué tal? Y aquí está el excusado Y allá se puede ver el jardín Pasando al vestidor Tengo acá un Meowth Que traje de Tokio Un short que me firmó Paco Herrera Diseñador de shorts Acá tengo el Funko Pop Pirata de Spiderman Que se volvió emblemático Gracias al video del canal Acá abajo están Estos rastrillos Que me regalaron Mis amigos de Gillette Abajo están mis pijamas Tengo de Marvel De DC De temas random Y de Star Wars De este lado Están mis chamarras Aquí está Star Lord Aquí de Riverdale Aquí tengo de Nightwing Acá de Capitán América Aquí de Barry Allen Y luego ya chamarras Y luego ya chamarras random Y ya playeras Así Un vestidor aburrido Acá tengo mis gorras De DC Comics Y de Marvel Abriendo este cajón Tengo mis cinturones Y mis corbatas Abajo Tenemos gorros Y bufandas Para el frío Más abajo Están mis calcetines Luego tengo Mis boxers Después Tengo acá Mi ropa Para hacer ejercicio Siguiendo Tengo mis trajes De baño Y hasta abajo Tengo partes De los disfraces Que no puedo tener Ahí colgados Pero aquí los guardo Como máscaras Guantes Por ejemplo También tengo las armas De Daredevil Todo eso lo guardo aquí Del otro lado Tengo mis zapatos Aquí están mis botas negras Mis botas favoritas Las utilizo casi diario De este lado Tengo tenis blancos Básicos de Nike Abajo Tengo mis tenis De Deadpool Mis tenis De Black Panther Mis tenis De Vengadores Y estos tenis Espaciales También abajo Están mis tenis Para hacer ejercicio Mis zapatos formales Más tenis Y hasta abajo Están mis zapatos O tenis de disfraz Que son de Flash Y de Robin Pasando para acá Están mis pantalones Más pantalones Y están mis Lego Harry Potter De este lado Tengo mis mochilas Tengo esta mochila Que me regalaron En la experiencia Guardias de la Galaxia En Los Ángeles Esto es un kit De supervivencia Acá tengo mi portafolio Para llevar la computadora A todos lados Acá está mi portatrajes Que me regaló Gillette Por la película Spectre Y allá hay mochilas random Y ahora sí es momento De que les enseñe Mis disfraces Me gusta tener Mis disfraces ahí Porque siento Que se ven dignos De una navicueva ¿No creen? Rápidamente Vamos a empezar Aquí está el traje De Iron Spider Aquí está el traje Normal de Spider-Man Aquí está su traje Casero Aquí está el Del sorprendente Hombre Araña Aquí está el Del soldado del invierno Aquí está el traje De vigilante De Matt Murdock Aquí está el traje De Loki Aquí está el de Doctor Strange De los cómics Aquí el de las películas Aquí está el de Quicksilver Aquí está el de X-Men First Class Aquí está el de Cyclops Aquí está el de Cuatro Fantástico Aquí está el de Flash Aquí el de Robin Este es el de Superman Este es el de Newt Scamander Este es el de Hércules Y este es el de Archie De Riverdale Y bueno Aquí se termina el tour Por mi habitación Espero les haya gustado el video Yo la verdad es que me divertí Demasiado haciéndolo Siento que cada vez Nos conocemos mejor Y eso me encanta Gracias por verlo Y pues ya se la saben Nos vemos en el próximo video